Dios te bendiga, iglesia, buen día. Pensar que hay gente que dice, si se puede decir buen día, mirá que feo que está. Sin entender que el día lo determinás vos. Decir buen día es una expresión de deseo, y en nuestro léxico, en nuestra visión, decir buen día es una bendición. Estás deseando que el otro tenga un buen día. Y cuando uno bendice, la palabra hebrea Baraj, la palabra hebrea españolizada Beraka, cuando uno bendice está creando, o sea construyendo, porque esa palabra hebrea Baraj viene de la raíz hebrea Bar, que significa crear. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, en el principio, creó Dios, ese creó Dios, es el verbo hebreo Baraj. Cuando vos bendecís, creás. Entonces, cuando le decís a alguien buen día, vos estás creando en el otro un buen día. Así que aprende a bendecir todo el tiempo. Que te vaya bien, que estés bien. Estás bendiciendo. No simplemente te bendigo, o simplemente Dios te bendiga. Estás bendiciendo, que te vaya bien. Iglesia, que tengas buen día. Escuchando las noticias del día, día 80 de aislamiento, 80. Ya no sabemos qué hacer, cómo resolver las cosas, no sabemos para dónde dirigirnos, no sabemos cómo manejar. Hecho 5.42, me cerró el círculo y me dio la respuesta. Había sido la iglesia, los apóstoles, los cristianos, habían sido perseguidos, el ejército les prohibió predicar. Los sacó de la cárcel, les prohibió predicar. O sea, salgan, pero no hablen de Jesucristo, no digan nada. Bien, el pasaje anterior, el capítulo anterior, sí que aquí tenemos que obedecerse a Dios y a los hombres, pero acá encontraron la manera exacta, sin darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo nosotros. Termina ese pasaje, dice, y todos los días, y por las casas, no dejaban de predicar que Jesús es el Mesías. Todos los días, por las casas, predicando, Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado, Jesús es el que tiene la capacidad. Eso me lleva a pensar casi, 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 de que esto que estamos haciendo ahora es un predicar todos los días en las casas. Vos lo estás recibiendo en tu casa. Casi, 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 que te llegue a hacer un vivo todos los días, con un tiempo de oración, de meditación, una palabra. Casi, casi, casi. Casi, 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 entender que debemos enfocarnos en decirle al mundo, Jesús es quien tiene la capacidad de cambiar tu situación, tu realidad, y de llevarte a alcanzar lo que Dios tiene para vos, predicando que Jesús es el Mesías, el ungido, el capacitado por Dios. Y vos, ¿qué estás haciendo? ¿Preocupado por la situación? ¿Afligido por la situación? ¿Angustiado? ¿Estás peleando con tu familia por estar encerrado? Predica que Jesús es el Señor, el Salvador, el Cristo, el ungido. Proclámalo en las redes, proclámalo a medida que puedas en tu casa, proclámalo por mensaje, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter si usas, por Instagram, por lo que sea, Jesús es el Salvador, el que tiene la posibilidad de cambiar tu situación. Restauración en casa.